¿Cómo está gente? Aquí estamos en otro grandioso video para este canal, estoy muy contento, ya tengo mi celular conectado porque como pueden ver en el título, nueva app rápida para ganar dinero en Paypal, aplicación confiable, te paga dinero viendo videos sin invertir y también tiene para descargar aplicaciones. Esta aplicación ha resucitado, le pongo nueva aplicación porque ya había existido pero se llama Jetto Cash, como ustedes pueden ver he retirado un dólar sin referidos y quiero mostrarles la nueva versión de Jetto Cash que ha salido, como ustedes pueden ver ha resucitado, ya está de nuevo en la Play Store y lo bueno de todo es que tiene más opciones para ganar dinero, lo que sería viendo videos y también descargando aplicaciones y completando ofertas y entre más cosas. que yo te voy a mostrar dentro de la aplicación pero antes que nada el día 4 de diciembre cuando grabando este video también me llegó otro pago de lo que sería de Jetto Cash como ustedes pueden ver acá dice un dólar he recibido y quiero decirles que el retiro mínimo ahorita ha cambiado y ahora es de tan solo 20 centavos de dólar, así es desde tan solo 20 centavos de dólar tú ya vas a poder retirar dinero, también tiene retiros de un dólar hasta máximo hasta 50 dólares, ahorita te muestro en mi celular cómo funciona esta aplicación, bueno gente tengo dinero extra ya estoy directamente en mi celular y les voy a mostrar esta nueva aplicación de Jetto Cash como ya les dije si ya tenían una cuenta anteriormente tienen que poner otra cuenta ya que la anterior ya no va a servir, como yo les dije antes yo tuve suerte yo pude retirar todo el dinero que yo tenía anteriormente pero como yo les menciono ahorita Jetto Cash tiene nuevos métodos para poder ganar dinero y ahorita te voy a mostrar lo que tenemos que hacer el enlace te lo voy a dejar en la descripción de este video te va a traer directamente hacia nuestra página web de tengo dinero y ahí vas a encontrar un banner verde lo vas a presionar y te va a traer directo en la Play Store para que tú lo puedas instalar esta aplicación y la puedas abrir y de esta manera te está advirtiendo desde ahora que no podemos usar VPN no podemos usar emuladores ni nada fraudulento y para que no puede ocasionar nada a la aplicación y no nos puedan quitar nuestra cuenta entonces donde dice continuar vamos a presionar este botón a ustedes les va a aparecer que inicie sesión con su cuenta de Google o Facebook ustedes lo hacen yo tengo iniciado con mi cuenta de Google y le damos aquí donde dice continuar una vez que le demos continuar miren esto me va a traer directamente hacia aquí y como yo les mencioné anteriormente tiene la opción de ver videos pero bueno les voy a enseñar ahorita donde van a colocar ese código que les estoy dejando aquí del lado izquierdo porque les va a regalar 500 monedas recuerden que antes en la antigua aplicación les regalaban 50 ahorita les regalan 500 monedas eso es lo bueno que tiene esta aplicación y como ustedes pueden ver vamos a presionar este botón para que nos lleve directamente hacia aquí y vamos hacia el final y como ustedes pueden ver yo no tengo ni un referido yo retiré lo que sería dinero y lo que tienen que hacer acá es colocar el código aquí lo van a colocar mi código que yo les estoy dejando para que les pueda dar lo que sería estas 500 monedas porque como ustedes pueden ver debemos tener 20 centavos para retirar lo que sería esta cantidad que son 3000 moneditas y de esta manera vamos a poder retirar sumamente rápido ahora vamos a la primera sección que es la sección de ganar en la cual tenemos aquí un montón de muro de ofertas y vamos directamente a lo que nos interesa que es la sección de videos que dice por dos lo vamos a presionar con un clic y vamos a esperar ya he visto lo que sería un video y como ustedes pueden ver la recompensa lo van a tener acreditado aquí arriba dentro de unos segundos lo van a tener acreditado por acá y eso es lo único que tenemos que hacer vamos a poder ver videos una y otra vez hasta que se vayan acumulando aquí en esta sección eso es todo lo que tenemos que hacer para que podamos acumular monedas viendo videos y tenemos más opciones para poder utilizar yo voy a clicar esta de fiber en la cual como ustedes pueden ver es una sección que tiene por dos que significa que vamos a poder ganar el doble de monedas instalando otras aplicaciones y de esta manera poder ganar más recompensas muy bien yo te recomiendo que le des el tiempo de revisar en cada sección yo te recomiendo esta también de tab research esta de acá yo te lo recomiendo miren esto ya me acreditaron las 10 monedas que antes tenía 520 ahorita tengo 530 del video que acabo de ver ya me lo acreditaron aquí en esta tarea que yo he presionado le damos entendido y lo que tenemos que hacer acá es completar esta pequeña encuesta sencilla ponen nuestros datos aquí sencillo y listo y vamos a recibir también unas monedas de regalo y también por contestar encuestas vamos a ganar también dinero también te voy a dejar acá el perfil de encuestas aquí en la descripción de este video para que te puedas apoyar si no sabes cómo hacer encuestas lo vas a poder aprender con ese enlace que te estoy dejando en la descripción y cada oferta tiene sus propias tareas como ya te mencioné como encuestas como descargar aplicaciones y todo esto vamos en la segunda sección que es lo que yo les mencioné que cada tres minutos vamos a estar ganando aquí monedas descargando aplicaciones y estas aplicaciones son esas que tenemos a continuación miren que esta aplicación si yo la instalo voy a ganar 240 monedas eso es lo que voy a ganar solamente tengo que utilizar esta aplicación durante tres minutos pero ojo pongan atención aquí donde dice nota acá dice no desinstalar la aplicación durante tres días eso quiere decir que deben de tener las aplicaciones que instalan de solamente esta sección dejarlo por lo menos tres días ya que si eliminan una aplicación como por ejemplo esta de acá en menos de tres días ahorita mismo les van a quitar los puntos que tienen por lo menos lo tengan tres días y después de tres días ya lo pueden eliminar yo le voy a dar aquí donde dice play le damos en play este botón y nos llevará directo en la play store nos va a pedir que descarguemos esa aplicación directamente eso es lo único que tenemos que hacer tres minutos y ya está regresamos aquí y nuestras monedas lo vamos a tener acreditado justamente aquí vamos en esta sección está este control de aquí porque tenemos otra estrategia para ganar muchas monedas en minutos como ustedes pueden ver acá tenemos una recompensa de 150 monedas que voy a ganar en un minuto es lo mismo tenemos que instalar dicha aplicación y aquí donde dice tus aplicaciones vamos a poder ver el progreso que estamos llevando y cuánto tiempo estamos utilizando esta aplicación mientras más tiempo pasemos jugando en esas apps vamos a ganar más monedas vamos a ganar más monedas vamos a la tercera sección importante también ya que también tiene secciones como encuestas y todo esto aquí tenemos más secciones para poder completar ofertas como yo te menciono también tenemos disponible para ellos vamos a poder descargar aplicaciones para esos dispositivos móviles y como yo te menciono te voy a dejar el perfil de encuestas en la descripción de este vídeo y como ustedes pueden ver se dan el tiempo de revisar en cada uno ahora sí voy a clicar la última sección que yo les mostré anteriormente y el mínimo son de tan solo 20 centavos de dólar debes tener 3000 monedas yo retire este que fue el de un dólar como yo les digo podemos retirar un máximo de hasta 50 dólares y también vamos a estar retirando en GIF card como ustedes están viendo aquí van a escoger su país y como ustedes pueden ver acá me sale Venezuela y como ustedes pueden ver acá escogen su país van a poder retirar tarjetas de regalo directamente en su país y ya está mi gente y aquí va a aparecer es lo que sería su código de invitación o su link de referencia para que ustedes puedan invitar y eso sería todo gente de mi parte es una aplicación muy sencilla una nueva aplicación que ha resucitado y que funciona hoy en día bueno eso sería todo gente me despido como siempre suscríbanse en este canal nos estaremos viendo en otro próximo vídeo suscríbanse y nos vemos hasta el próximo vídeo